Hola, me llamo la Rodríguez Velasco, tengo 11 años y soy de Valladolid. Desde que era pequeñita, pues siempre me ha gustado cantar y siempre cantaba canciones y mis hermanos me decían que me callase un poco, pero yo seguía cantando y siempre me ha gustado. La canción se grabó en mi casa, en mi habitación. Mi hermana me dijo, pon todas las cosas en su violeta para que si no te quieres pan. O sea, me encanta, me apasiona grabar vídeos, bailar, cocinar, actuar, me encanta actuar. Me siento distinta porque me haces feliz. Muchas gracias por votarme a todos y sobre todo a mis amigos porque estuve en el colegio todo el rato. Votarme, por favor, no sé qué. Nunca me había pasado una experiencia así. Muy guay. Si te enamoras te puedes lastimar. Violeta, mi sueño, la música. bey la música. Sí, no sé. No sé. 鬍ó. Aún arriba. Nadle. Sí. No. 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 ¡Gracias!